Bienvenidos al teórico práctico número 7 de planificación, plantación y manejo del suelo del huerto frutal. Los objetivos planteados para esta clase son considerar la planificación como una herramienta fundamental al momento de iniciar un huerto frutal, evaluar qué factores van a incidir en la plantación del huerto, conocer los sistemas y técnicas de plantación y determinar qué ventajas y desventajas podemos tener en cuenta en las distintas técnicas de mantenimiento del suelo. ¿Por qué es importante realizar una planificación? Porque nosotros plantamos árboles, árboles que queremos que produzcan durante muchos años. Realizaremos una alta inversión inicial y vamos a tener un periodo en productividad los primeros años. Es decir, realizamos una inversión a largo plazo. Vamos a tener gastos anuales, necesitamos tener ciertos conocimientos técnicos, hay que considerar las irregularidades de la producción por la dependencia con el clima que se tiene. Vamos a producir frutas, las frutas son productos perecederos que nosotros necesitamos vender relativamente rápido, a diferencia de un cultivo anual de granos donde yo puedo guardarlo y conservarlo durante mucho tiempo. Y por otro lado hay que considerar el mayor uso de mano de obra y hasta cierto punto mano de obra calificada o capacitada. Podríamos decir que el éxito de un huerto frutal va a estar dado por el resultado de la interacción entre la planta, el clima y el suelo. Es decir, cómo se relacionan estos tres componentes a agregándole el manejo que yo haga de los mismos. Ese manejo va a tener como objetivo que la planta dé la máxima producción posible con la mejor calidad. Y esto a su vez se va a relacionar con el objetivo del fruticultor, que va a ser obtener el máximo beneficio durante muchos años. Los factores intrínsecos están relacionados directamente con la planta. Tengo que considerar la variedad, el portainjerto y el estado sanitario de esa planta. Primero que nada que la combinación variedad-portainjerto sea la adecuada, según el vigor del portainjerto, según el vigor de la variedad. Es fundamental que la elección de la variedad sea correcta. Tengo que considerar las necesidades de frío, periodos libres de helado, es decir, condiciones climáticas. Si yo me equivoco en la variedad, después voy a tener problemas a lo largo de todo el cultivo. Y con respecto a la elección del portainjerto, debemos considerar el tipo de suelo y si hay o no problemas sanitarios, ¿qué podría resolver el portainjerto? El estado sanitario de la planta generalmente está determinada por el vivero. Es muy importante la elección del vivero, ya sea a través de información, conocidos, ver plantaciones anteriores, dado que la certificación sanitaria, la verdad que todavía en la práctica no se realiza. Como recomendación, es importante poder encargar las plantas el año anterior a la plantación para yo poder decidir qué es lo que quiero en tiempo y que el vivero después no me termine vendiendo lo que al vivero le queda o lo que el vivero tiene. No hay que dudar en postergar una plantación hasta el otro año si la planta que a mí me está ofreciendo el vivero no tiene las características o la calidad que nosotros necesitamos. Dentro de los factores extrínsecos hablamos, en primer lugar, del clima. ¿Qué consideramos del clima? Las temperaturas. ¿Qué de las temperaturas? Básicamente, acumulación de horas de frío, probabilidad de helada. ¿Para qué? Para planificar o no la necesidad de hacer control de heladas. Las precipitaciones. No solamente cuánto llueve, sino cuándo y cómo llueve. ¿No? Y evitar problemas de estrés hídrico y planificar un riego. La posibilidad de que haya vientos muy fuertes que azoten el lote, vamos a tratar o tener que implementar cortinas rompevientos que podrán ser naturales o artificiales. Lo importante es que el manejo de esa cortina sea de modo tal que no compita con mi cultivo. La humedad, la insolación, fenómenos meteorológicos, la probabilidad de granizo. ¿Para qué? Para evaluar o no la necesidad de una masa antigranizo en el cultivo. Se recomienda buscar la información más completa posible a través de la estación meteorológica más cercana. En segundo lugar, consideramos los factores edafológicos que tienen que ver con el suelo. Hacer una calicata es necesario y nos da mucha información. Vamos a determinar la profundidad, la permeabilidad, tipo de suelo, estructura, textura, la alcalinidad, la fertilidad del suelo, la salinidad. Es decir, todas estas condiciones que nos van a ayudar después a hacer una correcta elección del corte infarto. En tercer lugar, factores agronómicos que tienen que ver con el acceso, las comunicaciones, la infraestructura, con qué contamos, disponibilidad de mano de obra, si está calificado o no. Qué experiencia previa hay, la disponibilidad de agua en el lugar y qué maquinaria se dispone propia o la posibilidad de alquilar. Y en un cuarto lugar, tenemos que considerar también factores económicos. El mercado, qué quiere el mercado, qué puedo venderle, oportunidad, el marco legal, la inversión, costos, etc. Antes de iniciar la plantación, tengo que considerar la preparación del suelo. Es decir, tenemos que ver que vamos a plantar árboles que van a estar muchos años en ese lugar. Es decir, yo después no voy a poder entrar y hacer labores profundas o corregir problemas del suelo. Es decir, que es el momento de realizar desfondes donde hago movimiento del suelo o subsolados donde trabajo por vibración a profundidad, eventualmente con un cincel, también por vibración, rastras, etc. Antes de realizar el hollado de pozos. Eventualmente también se pueden realizar platabandas y alguna preparación más particular según el cultivo. Antes de la plantación también es el momento para realizar cualquier corrección del suelo. Es decir, realizar enmiendas, ya sea para corregir alguna deficiencia que pueda tener. Las más comunes son las orgánicas, donde yo trato de corregir el contenido de materia orgánica, llevarlo a un 2 o 3%. También podemos tratar de realizar enmiendas para subir el pH con enmiendas calizas, por ejemplo, carbonato cálcico, carbonato de magnesio. Subir el pH va a ser relativamente fácil. Ahora, para bajar el pH, generalmente estas enmiendas son más costosas y hay que continuarlas en el tiempo para que sean efectivas. Se puede usar sulfato de hierro con materia orgánica. Tengamos en cuenta que la materia orgánica, al descomponerte, va a acidificar el suelo. El estiércol es uno de los que más se utiliza por la disponibilidad y el bajo precio. Obviamente, si tenemos que bajar el pH, tenemos que evitar usar fertilizantes alcalinizantes. Es recomendable hacer una fertilización de fondo en el momento de la plantación para establecer un nivel adecuado de fertilidad y crear una reserva de nutrientes durante ese primer año de vida para la planta. La aplicación de fertilizantes fosforo generalmente es lo que se recomienda, no tanto a los nitrogenados. Recordemos que el fósforo ayuda mucho al sistema radicular en ese primer año. Lo que observamos en la foto, el pozo, tierra suelta en la base y sobre esa tierra suelta vamos a poner el fertilizante y luego la planta. Tenemos que definir el marco de plantación que va a estar dado por la distancia entre las filas y la distancia entre las plantas. ¿De qué va a depender el marco de plantación a la hora de elegirlo? De la combinación variedad portaincerto, tenemos mucho que considerar el vigor de esa planta. La fertilidad del suelo, la capacidad o no de poder soportar una mayor o menor carga. El manejo que yo haga del cultivo también tiene que ver con el adjetivo y el clima. Dentro de los sistemas de plantación, los más usados o los más conocidos son el cuadrado marco real. Es un sistema tradicional donde la distancia entre árboles es igual a la distancia entre hileras. Esto nos permite poder realizar labores cruzadas en ambos sentidos y trabajamos la planta todo alrededor. ¿Cuál sería la desventaja de un sistema encuadrado? Que podemos aumentar la densidad hasta cierto punto, es decir, se limita el aumento de la densidad. Y hay otros sistemas que a igual distancia entre plantas y en la misma superficie van a permitir un mayor número de plantas. Otro sistema muy usado es el rectángulo, en donde la distancia entre plantas es menor a la distancia entre filas. Es un sistema que se utiliza mucho en la actualidad, sobre todo cuando queremos aumentar la densidad de plantas en el monte, dado que podemos ir aumentando la densidad sobre la fila, manteniendo la distancia en el callejón o en el interfilar. Esto va a depender de muchas cosas, pero por ejemplo de la maquinaria. Yo no debo olvidarme que debo realizar las labores, las labores se van a realizar a lo largo y no alrededor de la planta generalmente. Estos callejones deben ser lo suficientemente anchos, no solamente para que pase la maquinaria, sino también para permitir la aireación del lote. El sistema de tres bolidos, a diferencia del cuadrado y del rectángulo, tiene un trazado más complicado. ¿Por qué? Nosotros tendremos que ubicar las plantas en el vértice de lo que sería un hexágono regular y en el centro del hexágono. Supongamos que tenemos las filas, son estas, F1, F2 y F3, y aquí tenemos aproximadamente lo que sería ese hexágono. Vamos a tener, supongamos, la distancia entre plantas tiene que ser de 6 metros. Estén en donde estén ubicadas, siempre la distancia va a ser 6 metros. 6 metros así, 6 metros así, 6 metros así, 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 pero lo que va a disminuir es la distancia entre filas. Esta distancia va a ser menor a 6 metros. Por eso es que, si yo lo comparo con un cuadrado, va a admitir más plantas por hectáreas que el cuadrado. Alrededor de un 15% más, manteniendo la distancia entre plantas. Si yo tuviera un cuadrado, tendría un 6 por 6, en cambio acá voy a tener un 6 por 5. Se recomienda para marcos de plantación grandes, es decir, para variedades o especies que si requieren marcos amplios y quiero aumentar la densidad de plantas, entonces se recomendaría hacer un 3 bolillos. Generalmente, las plantas de hojas perennes llegan con pan de tierra y las plantas de hojas caducas llegan a raíz desnuda. Si llegan a raíz desnuda, debo controlar la deshidratación, sobre todo si yo no puedo plantar inmediatamente. Esto depende mucho del número y cantidad de plantas que yo tenga. No puedo plantar de golpe, todas juntas. ¿Qué es el embarbechado? Es acondicionar un lugar, que puede ser una zanja, una pileta, un tacho, etcétera, donde yo voy a colocar la base de la planta y cubrirla con alguna tierra suelta, un sustrato que puede ser azarrina, etcétera, y que voy a mantener húmedo, de forma tal que me permita sacar la planta a medida que yo voy a ir plantando sin que se rompan sus raíces o raicillas. Si las plantas llegan en condiciones de deshidratación o con síntomas de deshidratación, necesitaré re-hidratarlas en agua durante 24 o 48 horas. ¿Cuándo hay que plantar? Si las especies son de hojas caducas, se recomienda desde caída de hojas hasta antes de la brotación, o comienzo de la brotación. Pero siempre es conveniente hacerlo lo más temprano posible, para darle más tiempo al sistema radicular a acomodarse en el suelo antes de que comience la demanda de la brotación, porque va a empezar a brotar y el sistema radicular todavía no está asentado. Entonces, cuanto antes va después de la caída de hojas, cuanto antes plantemos es mejor. Hay que considerar que esto muchas veces depende de cuándo el vivero nos entrega las plantas. Si las plantas son de hojas pérendes y vienen con pan de tierra, podríamos plantar en cualquier momento del año, evitando las épocas de mucho calor. Y si vienen a raíz desnuda, será igual que las plantas de hojas caducas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!